¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Antes de comenzar con el vídeo, tengo que comentaros una cosa, y es que Lugia está organizando un torneo de CSGO. Un torneo con más de 1.500€ de premio para los primeros puestos. Un torneo para todo el mundo, sea novato, sea profesional. Puedes participar. El enlace lo voy a dejar en la descripción y en pantalla estaréis viendo la forma de registro. Tenéis que seguir esos pasos, pero además tenéis que hacer un único depósito de 5€. Pero no os preocupéis, ese depósito lo podéis utilizar para postar dentro de la página. Y además, con mi código CSGO vais a tener 10€ más. Por lo tanto, serían 15€ para poder a postar dentro de la página, además de tener ese acceso al torneo. Así que chicos y chicas, os deseo la mayor de las suertes del mundo. Si tenéis alguna duda, decírmela en los comentarios. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. ¡Let's go! ¡Primer sospechoso del día de hoy! Estamos en el mapa de Dash y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Hacía un montón de tiempo que no veíamos un 2 para 2 en el canal. Pues aquí lo tenéis, empezamos. Vamos a ver, está bastante jodido. De hecho, uno está defusando. Va a matar al primero, mata al segundo. Parecía que sabía perfectamente dónde estaba el CT que tenía cerca. Así que vamos a ver si... Yo pienso que tiene wallhacks ya de primeras, pero vamos a seguir viendo. Como sabéis, hay que mirar. Madre del amor hermoso. Sí que nos pone las cosas difíciles en los hackers, pero no puedes hacer eso, hombre. Nada más empezar la partida. Últimamente a los cazando hackers es que no tienen misterio. Los hackers no se esfuerzan en ocultar las cosas. Supongo que es por las rebajas de Steam, ¿no? Como sabéis, ahora mismo está el Counter Strike bastante más barato y se aprovechan de ello. Vale, vamos a ver cómo lo hace. Mata al primero. A lo mejor habéis visto un poquito de aim assist. Aunque no parece que lleva aim assist, ¿no? Y mata al segundo. A veces es complicado porque cuando tienes idea de cómo disparar en este juego, no sabes si puede llegar a tener aim assist o es que el tío es bueno disparando y ya está. Sigamos viendo. Va 3 a 0. De hecho, ¿sabéis lo que le pasa? Está fallando tiros por hacer prefire. O sea, es una locura. Cuando tienes wallhack, sueles tener la tendencia de hacer prefire, evidentemente. Yo creo que sí tiene que tener aim assist porque ese tiro saltando es súper complicado de conseguir. Supongo que le estará subiendo la cuenta aquí al amigo para llegar a global y ya está. Como sabéis, al principio los 2 vs 2 eran injugables porque había muchísimos hackers. Los hackers querían llegar a global y no se podía subir. Me acuerdo que de águila legendaria de Lem era imposible subir porque solo te encontrabas a hackers que utilizaban la peonza. Y por muy bueno que seas alguien que tenga aim assist y utiliza la peonza con un autonuf es imposible ganar. Ahora la cosa está bastante más calmada. Así que yo pienso que cualquiera de vosotros puede subir a global en 2 vs 2. De hecho, lo más normal es que en 2 vs 2 tengáis bastante más rango que en competitivo. Porque en 2 vs 2, aparte de que puedes echar más partidas o más cortas, tiras bastante más time. No necesitas tener conocimiento de lo que va pasando en partida. Es muy fácil, es entrar a una bomba y empezar a disparar o defenderla y ya está. ¿Vale? Pues como veis este tío va cargadísimo. Yo creo que sí lleva aim assist. Decidme en los comentarios si pensáis que sí. O sea, depende de los tiros. Hay tiros que fallan muy fácil y otro que... El tiro saltando me extraña muchísimo que alguien así lo pueda hacer. Así que vamos a ponerle que lleva tanto Waha como aim assist. Y vamos a ver qué nos toca. Como veis, hoy tengo cajas de todo tipo. Tenía cajas desde hace un montón de tiempo que se estaban vendiendo. Y nadie las compraba porque hay miles y miles de cajas. Así que he dicho, bueno, pues me las cojo y las abro. También estaréis viendo varios cuchillos en el inventario. Eso es porque me estoy preparando para la apertura. Acabo de ver una roja, por cierto, esas famas. Eso es porque me estoy preparando para la apertura de la nueva operación. No hay fecha estipulada, pero la semana que viene me voy de viaje. Y siempre que me voy de viaje pasa algo. Así que yo he dicho, bueno, tengo esos cuchillitos por ahí y los guardo para abrir un montón de cajas. Así que chicos y chicas, vamos por el siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de caché. Así que vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso Capriori. Y su score es 7-9, que no es nada abultado. Pero ese 100% de headshot no me lo acabo de creer. Le lanzan una flash. Tiene una persona en squeaky. Ese pick ya parece demasiado raro porque estaba mirando a la zona de las cajas. Nosotros lo llamamos en España flipping algunos porque ahí solía hacer bastantes jugadas. Casi se quema, así que se tiene que retirar. Tiene a alguien en squeaky. No consigue matarle. Van perdiendo 8-4 y ahora con el AVP no debería pegar cabezas. Un AVP de normal apunta al pecho. Pero ya le vemos que está haciendo... Atención, eh. Atención. Uf. Le meten el wallbang. Él mete el headshot. Atención. Mete otro headshot. Indudablemente esta persona lleva tanto wallhack como aimhack. Un AVP no apunta a la cabeza. Evidentemente si es el único pixel que hay. Sí lo hace. Pero tú con el AVP lo siento mucho. No vas a la cabeza porque no tiene sentido. Si puedes dar en el pecho que es dos veces, dos veces y media el tamaño de la cabeza. Vale, vamos a ver. Tiene una persona en given. Es una situación muy complicada. Uno para tres. Porque lleva una AVP como arma y si los CTs son listos entrarían a la par o todos a la vez. Han entrado uno en uno y les ha servido. Ahí hemos vuelto a ver ese intento de wallbang cuando no le veía. Ahora, indudablemente va cargado. Ya literalmente suda de todo y mete el nosecob. Lo curioso es que siendo tan descarado, están perdiendo 9 a 4 y atención que coge el bot. Aquí con la galicia la cosa es más complicada. Aunque los CTs están haciéndolo muy muy bien. Vamos a ver hasta qué punto los CTs pueden meter rondas. Después dependerá de... Vale. El CTs acaba de cargar a su compañero. No sé si lo ha hecho a posta, pero la bala que le ha metido en la nuca ha sido interesante. Vale. Situación de dos para dos. Hay una persona que está rusheando main. Él decide a través del humo dar una bala. Tiene a una persona detrás. No consigue matarle. Y esto va a ser el 11 a 4. Veremos la ronda de pistolas. Veremos también si se compra el autonub. Si se compra el scout. Armas que, como sabéis, utiliza muchísimo los chetos. Deciden rushear medio, matar primero. Voy a ver si uno de los terroristas... Porque, claro, ya me da por pensar que alguno de los terroristas va encargado porque el CT este se está empleando más o menos a fondo, ¿no? Le está dando toda la caña en el mundo. Eso es complicado, tío. Complicado porque la USP mata de una bala. Bueno, esta ronda ya está acabada bastante fácil. Atención, ¿eh? A lo mejor... Bueno, aquí supongo que le meterá la bala. Está esperando pacientemente el terrorista. Decide ir por CT y aquí lo va a cazar el hacker. Y lo consigue matar ronda para el equipo antiterrorista. Y a partir de aquí creo que va a estar muy, muy complicado que remonten. Vamos a ver si pueden hacer un rusheo B. Como veis, los CTs no están cubriendo la zona de bombsite. Ahora se acaba de meter uno. Consiguen acabar con él. Así que deberían entrar cuanto antes. Lo importante es que el hacker no va a coger el bot. Ya que lo habrá cogido el que ha muerto. Matar primero. Y aquí ya, como veis, le suda todo. Ya aquí, dice, estamos perdiendo de mucha diferencia. Así que vamos a empezar a meter balas. Solo ha matado a un par de personas al cuerpo. El resto ha sido todo cabezas. Muy, muy complicado. Como digo... A no ser que tengan una VP, este tío falle balas. Es que tiene auto-aim en la movida. Y eso es wallbang. O sea, el muro al que está disparando es wallbang. Ahora se nota que nos lleva auto-aim. Atención. Bueno. No sé para qué abro la boca. Soy un poco gafe. Atención el wagon ese que está metiendo unas toñas importantes. Hay dos terroristas en la zona de B. Esta es una situación 3 para 2. Idílica para los terroristas. El hacker lo hace mal porque lleva una VP. Y eso es una cagada porque tiene que esperar para disparar varias veces. Es muchísimo mejor una V4 o el resto de armas. Va a intentar defusar. De hecho, no tiene defuse. Vale. Interesante. Deberían esperar. Jugar con el tiempo. ¿Saben qué es el hacker? Y consigue el wagon ese. He de decir que me huele un pelín mal por las armas que lleva. Como lo está haciendo. Va dando cabezas. Pero ya a lo mejor está reventando. Como veis, el wagon ese solo da cabezas. A lo mejor estamos ante un duelo de hackers. Indudablemente estamos ahora sí que sí ante un duelo de hackers. Porque dudo muchísimo que tú metas tres hostias con la scout así tan rápido. A lo mejor se lo ha puesto porque al ver que este hacker llevaba. Interesante. Ya con el AK esta ronda. Mira, voy a pasar rápido porque esta ronda está cantad. Pues me parece que después se lo ha metido en los antidoloristas. Pero digo, está cantadísima. Le vas a poner que lleva las dos cosas. Tanto I'mhack como Warhack. Y vamos a seguir abriendo cajitas, chavales. Vamos a ver si nos toca algo más que simples azules. Hace mucho tiempo que no me toca algo bueno. Desde los guantes... ¡Oh! ¡Qué dolor! De hecho, como sabéis en el vídeo de CS.Money que he subido esta tarde. Si no lo habéis visto, revisadlo. Es un vídeo que está muy, muy bien. Hay un sorteo de un cuchillo. Y además es una página de traído de skins que está genial. Una rosa me vale. Bueno, lo que iba comentando, chavales. Que, por cierto, que he estado... Fiel testet. He vendido o he intercambiado un M4A4. Bueno, eso me parece que no lo hice en el vídeo. Lo hice en streaming. Bueno, nos toca una moradita. Mejor, bastante mejor esta apertura que la de antes. Así que, chicos y chicas, ahora sí que sí. Vamos a por el último sospechoso. Último sospechoso del día de hoy. Y esa ha sido mi cara al ver que se suicida y coge un bot. Pero viendo que está mirando al suelo, chicos y chicas. Me da mucha pena decirlo. Pero lleva una peonza bastante, bastante evidente. Hace una semana pregunté que si realmente el hacker al llevar este tipo de hack... Lo veía de esta manera, ¿vale? Mirando al suelo y simplemente disparando. Pero esto es un bug visual que tiene este hack. Ellos ven perfectamente cómo disparan a la cabeza y no se ve de esta manera. Así que voy a pasarlo todo a cámara rápida porque... Lo voy a pasar por cuatro, que yo creo que está bien. Porque esto no tiene sentido alguno, ¿no? Porque evidentemente va con la peonza. Es muy difícil que le maten. Si se pone el autonub, ya, apaga y vámonos. Como veis, va a empezar a dar cabezas. Y este hack es prácticamente invencible. Veremos si Valve hace algo, ¿no? Respecto a esto. Ahora es normal que venga la oleada de hackers por el tema de que CSGO es más barato. Y los hackers aprovechan para pasárselo bien en recomites, evidentemente. Porque hay gente que se lo pasa bien haciendo estas cosas. De hecho, ya veo hasta hackers como en servidores externos, como Faceit, como ESEA. Bueno, en ESEA es bastante más complicado. De hecho, en ESEA, si alguien del equipo enemigo tiene hacks, en un día estaría baneado. En Faceit es más fácil encontrar hackers porque... Si usas el servicio gratuito, hay a gente que no le pide el programa de hacks. Por lo tanto, como digo, es bastante más sencillo en Faceit. No sé en Gamers Club cómo vais en ese tema. Porque en Gamers Club no puedo jugar porque tendría entre 200 y 300 de pin. Aunque me dan ganas. Si voy este invierno que tengo intención a Latinoamérica, Argentina, Chile, algún país que esté cerca de Brasil. Me gustaría probar a ver qué tal está el nivel por ahí. Ya que mucha gente siempre me dice... No, Black, el nivel de Sudamérica, el nivel argentino es muy alto. Pensamos que es más alto que el nivel europeo. Me gustaría comprobarlo de corazón. Igualmente, como sabéis, yo voy por todos los eventos retando a toda la gente que quiera jugar contra mí a un uno para uno. Así que si me encontráis en un evento, por favor, no dudéis en retarme de buen rollo, disfrutando y dándole caña a este juego que tanto me gusta. Así que nada, chicos. Ahora sí que sí le pongo cámara ultra rápida porque ya se va a acabar. Lleva de todo. De hecho, le voy a poner todo porque se ha suicidado con un molotov nada más empezar la partida. Así que, chicos, aquí acaba el cazando hack este hoy. Como veis, la cosa no mejora. Sigue igual. Dos rosas en la apertura. Ni tan mal, ¿eh? Una VP Mortis. Además, fielte este. Bueno, no está mal. Como os estaba comentando, chicos y chicas, que cuando viene la rebaja de Steam es lo que hay, ¿no? Viene una oleada de hakes y luego la cosa se relaja. Esperemos que pase dentro de poquito o, si no, que Valve haga algo por la comunidad. Aquí acaba el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Mil gracias por el apoyo. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!